¡Ah! ¡Buenos días, señor! Su café, 80 grados Celsius, inmejorable. Grognak el bárbaro y la juela de los murciélagos bebé. Mi favorito. ¡Eh, Codsworth! ¡Disfrute de su café, señor! ¡Ah! Parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven son. Al principio estaba nerviosa, pero Codsworth se da muy buena mano con Sean. ¿Nervios? Nada de nervios. El discurso les va a encantar. Pero un frente frío que baja desde Canadá nos garantiza que la semana que viene tendremos una noche de Halloween seca y fresca. En la previsión de la próxima semana, la máxima de lunes no superará los dos. ¿Puedes ocuparte tú? Será el vendedor ese. Viene a buscarte todos los días. Luego barreré el suelo. ¡Buenos días! ¡Soy de Voltec! ¡Buenos días! ¿A que lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. Pues aquí estoy. ¡Cierto! ¡Muy cierto! Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... Un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Pero hay sitio para toda mi familia, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé... ...una aniquilación atómica total. Solo será un instante. Cuéntame más acerca del refugio ese. Oh, dispone de todas las comodidades del mundo moderno, se lo aseguro. Por no mencionar, la protección total frente a la radiación y los mutantes hostiles. Un futuro mejor bajo tierra. No es solo una misión. Es nuestra pasión. Vuelva en otro momento. Vamos, cielo. Es un poco de papeleo. Lo rellenamos y nos olvidamos del tema. Ah, tienes razón. Vamos a quitárnoslo de encima. Solo tengo que rellenar estos dichosos datos. Vamos. Gracias por ver el video. ¡Perfecto! ¡Eso es todo! Voy a llevar esto al refugio. ¡Felicidades por haberse preparado para el futuro! Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos, y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti, haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Sí, cariño. Uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller, ¿no crees? He cambiado a Sean, pero se niega rotundamente a calmarse. Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da también. Ya has oído a Codsworth. ¡Ve! ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil. Le encanta. ¡Eh! ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. Sí, estaría bien. Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? Cariño. ¿Qué le pasa a Codsworth? Seguido por... Sí, seguido por destellos. Destellos cegadores. Sonidos de explosiones. Estamos... Estamos intentando confirmar... Codsworth. Señor. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Tenemos... Tenemos... Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. ¡Oh, Dios! Tenemos... Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! Tengo a John. ¡Vamos! Residencia de Sanctuary Hills. Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. ¡Shh! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡Déjalo! ¡Las tiempas no! ¡Ayúdate a volver a meternos! Residencia de Sanctuary Hills. Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. Los inscritos en el refugio, recístense... ¡Es absurdo! ¡Yo soy del orden! Si yo estoy en la lista, no entro. ¡Voy a entrar! ¡No puedes... ¡Señor! ¡No, Dios mío! Voy a anunciar... Hola. Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta... Bien. Gracias. Buena suerte, señora. Ustedes dos. ¡Síganme! ¡Vamos! ¿De qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos. ¡No se detengan! ¡Por aquí! ¡Suban a la plataforma! ¡En el centro! Caballero, debemos enviarle abajo, al refugio. ¡Suba a la plataforma! ¡Ya casi estamos! ¡Todo va a salir bien! ¡Os quiero! ¡A los dos! ¡Nosotros también te queremos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¡Vamos! Al fin. Lo hemos conseguido. Estamos bien. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido... Vuelve. No, no, no. Está ahí para ayudarles. Por aquí. Por aquí. Mujer y niño. Bienvenidos. Por aquí, por favor. Este está limpio. Es por aquí. Acérquense a la mesa y cojan un traje. Acérquense a la mesa. Bienvenidos. Cojan un traje allí mismo. Gracias. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Oh, esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Ha desaparecido. Nuestro hogar. Todo lo que teníamos, señor. Mi madre y mi madre estaban en Washington. Oh, Dios. ¿Cuánto... ...tiempo cree que estaremos aquí? Oh, ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender. Solo estoy tachando los nombres de los que entran. Siente a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? ¿Eh? Hola. Entre en la sala. Shh. Todo va a salir bien. ¿Ves? Es el momento de emprender una nueva vida. Residente seguro. Estantes vitales del ocupante normales. Proceso finalizado en 5, 4, 3, 2, 1. Paso a control normal. Es esta. Aquí. A ver. ¿Estamos bien? Casi. Todo va a salir bien. Ven. ¡A mi niño! ¡A mi niño! Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¡No! ¡No! ¡Son sacados míos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!